...que empezó a hierros exóquitos... ...ese firme, ese firme... ...que va a hierro mucho al metro, mucho sabor, mucho sabor... ...de las gorachas nubias... ...de la de Colombia... ...de la borachita... ...de las gorditas... ¡Suéltame, gritos, otras veces! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Suena que me ganan los niños. Es un tormento. Ahora me se aplaña. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Ya no existe nada Ya no existe el COVID Se trata de algo Al rato me voy apenas Al coro me lo voy a fumar ¡Viva la batista! ¡Viva la saborea! ¡Cabarachito de las manos para la otra! ¡Viva! ¡Viva la batista! 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 Ese tormento da DJ ¡Ay, se ríe! ¡Ay, se ríe! ¡Si nunca bailas! ¡Ay, se ríe! 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 ¡Ay, se ríe!